Aquí hay un hombre con visión de futuro. Pasó de docente de historia a intendente. Transformó Canelones en un polo de innovación y oportunidades. Dialogó con todos, sin importar los colores políticos. Atrajo empresas modernas y generó miles de empleos. ¿Te imaginas esta visión de modernidad para todo el Uruguay? Vamos con Yamandú para cambiar lo que hace falta y volver a crecer. Yamandú presidente. Sabremos cumplir.